Ya, hola, esta es la identidad número 7, en este caso la voy a hacer yo y no Pipe, así que eso, pero bueno ya, entonces el problema que vamos a hacer va a ser uno muy parecido al que hicieron la identidad pasada, solamente que en este caso vamos a ver el caso de qué pasa en secciones agretadas, como sale acá, y vamos a ver cómo hacer un análisis modal completo, que no sé si lo hicieron en la identidad pasada, pero lo vamos a ver de nuevo. Y nos piden considerar una estructura de hormigón armado G25 con una enfadadura A630-420H con recubrimiento del eje de 5 centímetros, es una estructura plana de marco desde el momento con un vano de 6 metros y tres niveles de 4 metros, bueno podemos al tiro incluir eso en el modelo, pero primero le damos todo mejor, también nos indican que las vigas y columnas son las que corresponden a lo indicado en las figuras, estas que están acá, si pueden ver hay mucho detalle, tanto en, tanto en, ¿cómo se llama?, tanto en, en, en enfierradura, como en lo, como, bueno, como en las barras longitudinales y en los estribos, pero la verdad eso no nos importa mucho en esta vivantía, más que nada, porque al final, acá queremos hacer un análisis dinámico de la estructura, y en un análisis estructural, que se refiere más como a un análisis más en obtener si la columna soporta, si la enferradura es la correcta, ese no es el objetivo de esta vivantía, pero sí van a tener que hacerlo en futuros ejercicios, en tareas, como van a ver en el curso, y posiblemente quizá en una vivantía en el futuro tengamos que ver un poquito esos temas, ya que igual acá lo que vieron en diseño de acero, y lo que vieron también en, bueno, o lo que están viendo en hormigón armado avanzado, van a tener que aplicarlo en este curso, lo más probable, ya que yo tuve que hacerlo cuando hice el curso, el año pasado, y, bueno, eso, y también nos dicen que asumamos que se monte un equipo al nivel del techo, el cual puede ser modelado mediante dos cargas, de 100 y de 100 toneladas de fuerza en ambos extremos de las vigas, y además, no hay que despeciar el peso propio de la estructura, ya que el peso propio igual va a inducir una masa que va a afectar a la rigidez que tiene la estructura al moverse, por lo tanto, bueno, primero modelemos esto en risa, justo acá, voy a cerrar el Google, y ahí sí, no, no hay que ver esto, ya, primero modelamos, entonces, lo primero que van a hacer, van a irse, van a crear un, bueno, van a abrir risa, etc., y se van directamente a este mundo que es a la carga, en este mundo son los ajustes globales, y bueno, solución, vamos a sacar el shear deformation, ya que no nos importa la deformación por corte, en este caso, y en el concreto, le vamos a sacar esto, porque esto lo que está diciendo es que estamos ocupando las secciones agrietadas, y nosotros no queremos eso, ya que la norma nacional nos pide que ocupemos las secciones nominales, y eso se refiere a que ocupemos las secciones completas, sin agrietamiento, así que lo vamos a sacar, y listo, sí, ¿qué más sería ahí? No, está todo ok, ya, y lo otro, bueno, si se fijan, de hecho, como algo que acabo de notar, aquí pueden cambiar el porcentaje mínimo de enferradura para las columnas, pero como les dije antes, eso no importa mucho, antes no lo había visto, así que igual es bueno que lo tengan ahí en mente, que el programa sí lo acepta como un valor, como un input. Lo otro que vamos a hacer es irnos a las dimensiones, acá vamos a leer al lado del mundo, porque sin estas dimensiones vamos a no ser, si colocamos 6 metros, en verdad no son 6 metros, ya que como es un programa estadounidense, solamente tenemos medidas de feed, de inch, y etc. Entonces acá yo le voy a poner metros, en dimensiones le voy a poner milímetros, en stiffness le voy a poner MPA, que es la rigidez, en fuerzas metric tons, que son toneladas simplemente, esto no me importa porque no lo vamos a colocar, bueno, igual lo vamos a cambiar por si acaso, metric tons por metro voy a poner, acá metric tons por metro, acá metric tons por centímetro, este sí que no va a importar nada, Celsius, bueno este también, ya lo vamos a comprar como por si acaso nomás, para que quede todo centrado, esto en centímetros, si quieren lo pueden dejar en milímetros, pero a mí me acomoda más en centímetros, ya que en milímetros igual a veces termina desplazándose mucho, y 140 milímetros eso, como que suena mucho más feo que colocar 14, así que hoy ustedes van eligiendo cuál se acomoda más a su gusto, pero a mí me gusta más centímetros, en tensiones MPA, para mí es más cómodo verlo en MPA, y en densidades en kilómetros metros cúbicos, que es como lo más normal, y ahí estamos todo ok, ok, listo. Luego, lo que hacemos, bueno, es crear el grid, que básicamente es como el plano donde vamos a trabajar, entonces aquí nos vamos, y aquí nos sale X, tenemos que el vano es de 6 metros, entonces ponemos 6, y quiero 6 cuadrados de 1 metro, eso significa, y ahora quiero también 12 cuadrados de 1 metro en dirección Y, en vertical, lo coloco, listo, ahí tengo mi grid, y ahora lo que hago es crear los nodos, para ello, ustedes lo que hacen es, se van a Joins, apretan acá, hacen clic izquierdo, y ahí tienen la tabla, y pueden moverse con la letra Tab, o sea, con la tecla Tab de su computador, que es mucho más fácil, y la Tab es como la que está arriba de la Block Mayus, por si es que no le sale Tab. Eso, bueno, el primer nodo va a estar en el origen, el segundo yo lo voy a colocar en la altura, el otro también en la altura, y el otro en la altura, y ahí tenemos los otros niveles, ahora me falta hacer el vano, sería entonces 6, 0, y acá sería 6, 4, 6, 8, y finalmente 6, 12. Ahí tengo todo el vano listo. Luego, tenemos que crear también el material, porque queremos ecologar tanto la viga como la columna, y tenemos que especificarle al programa qué tipo de material es este, si es concreto, si es aluminio, si es acero, si es acero frío, caliente, etc. Entonces aquí nos vamos a Materiales, y nos vamos a Concrete, y creamos un nuevo material. No toquen estos de arriba, porque para no tener problemas. Entonces es un G25, según el enunciado, y los MPA, según la norma, que no la tengo abierta, pero me lo sé de memoria, al final para megapascales, como lo tengo acá, el módulo de electricidad se calcula como 4.700 por la raíz cuadrada de Fc. Esto quiere decir que es 4.700 por 25, porque es un G25, o sea, por la raíz de 25, y eso me da 23.500. Aquí colocamos entonces 23.500, o 23.5 GPa, que es lo mismo. Este no me importa porque es corte, y ya dijimos que la información por corte no la vamos a considerar. La densidad de un hormigón normal la vamos a considerar como 2.400. El Fc, esto no nos va a importar, ya que como les dije anteriormente, ustedes quieren acá solamente, bueno, en esta herramienta solamente calcular el diseño dinámico de la estructura, y no el diseño de los elementos de por sí, pero igual lo vamos a colocar para ser consistente. El lambda es 1 porque esto marca la densidad normal que tiene el hormigón, porque hay hormigones livianos, como este que es Low Weight, el EW, le ponen 0.75, pero ese valor no le vamos a dar vuelta, es simplemente eso. Este del A0 lo podemos dejar como 4.20, pero yo lo voy a dejar así porque la verdad no me importa mucho, y el Sheer Steel es por lo de estribo. Básicamente lo mismo. Entonces está todo ok. Lo que más importa acá, como les dije, es el módulo de electricidad, el E, porque eso nos va a entregar la rigidez de la estructura, ya que este programa lo que va a hacer es lo que ustedes hacen en dinámica, que es básicamente construir la matriz de rigidez del sistema, y eso lo hace a través del E, y el peso, la matriz de masa, que la va a acoplar con la matriz de rigidez, la hace con la densidad, claramente, porque la densidad por el largo, bueno, y por el área, va a dar al tiro el valor del peso que tiene cada parte de la estructura. Entonces con eso estamos todo listos, y ahora nos vamos a Section Sets, porque vamos a definir la columna, la viga, y la... Chuta, se me fue. La viga, la columna. Ah, sí, la viga y la columna. Entonces acá ponemos columna. ¿Qué forma va a tener? En el enunciado nos dicen que es de 600 por 600. Ok. ¿Qué tipo es? Columna. Y el material que creamos nosotros, G25, y acá pueden ver los datos que entrega el programa, que es tanto el área, la inercia en el eje fuerte, y la inercia en el eje débil. De hecho... Sí. Ah, chuta, se me cerró. Ya, no sé a dónde se me habrá ido, pero puedo apretar acá de nuevo, y listo, vuelvo. Ya, perfecto. Luego tenemos la viga. De hecho, esto no es el eje débil, ya. Ah, no, sí. Sí, sí, el eje débil, porque va a lo mismo. Ya. No sé si está bien. Ponemos viga. Y la viga tiene una altura de... Bueno, la ventana no me está funcionando. La viga va a tener una altura de... Ahí está. 700 por 400. Ok. ¿Qué tipo es? Viga. Rectangular, rectangular. G25, G25. Estamos listos. Entonces, ahora podemos finalmente dibujar los elementos, tanto la columna como la viga. Nos vamos aquí, a donde sale como un... Bueno, este palito. Y nos vamos a concrete. Y colocamos asignar una sección que nosotros acabamos de crear. Tanto la columna como la viga. Acá la pueden ver. Columna, viga. Y otra cosa muy importante es que acá se tiene que ver siempre esto. The release codes. Porque al final esto me va a entregar si la conexión es rotulada o empotrada. Empotrada, al final estoy restringiendo el giro, ya sea con... Bueno, en caso del acero con mejores conexiones, conexiones a la ala, etc. Y para el hormigón sería básicamente una longitud de desarrollo que induzca que el giro en ese elemento no pueda girar. Entonces eso produce un apoyo empotrado. Esto es más que... Bueno, el caso rotulado es más para casos de... Como aún tenemos marcos con puntales. Los puntales son estas vigas bien altas que al final funcionan como una barra. O sea, como si fuera como... O sea, tienen mucha carga axial. O sea, pues se ocupan esas. Pero en este caso, como dos marcos de momento, solamente queremos ocupar conexiones empotradas. O sea, ponemos fully fixed at both ends, que significa empotrada a ambos lados. ¿Ya? Ponemos apply. Clic izquierdo para dibujar. Dibujamos todo. Clic derecho para terminar, porque acá ya no puedo seguir, no puedo ir para acá. O sea, puedo, pero no es una columna, es una viga. Así que... Clic derecho. Y para arriba de nuevo. Listo. Y ahora lo mismo. Aprieto de nuevo. Y coloco acá viga. De nuevo. Empotrado a ambos lados. La viga. Acá. Clic derecho. Voy un poquito lento, porque estoy con el mousepad del computador. No sé dónde dejé mi mouse. Así que por eso voy un poquito más lento. Perdón si... Si voy lento. Ya. Listo. Tenemos todo listo ahí. Y nos faltan los apoyos, porque si ven, esta estructura está flotando en el aire. Aún no tenemos nada controlado. Entonces, como es un marco de momento, queremos que esté empotrado. Entonces le ponemos fixed. Y le colocamos clic izquierdo. Clic izquierdo. Listo. Y ahí se pueden ver el típico dibujito que pone... Como los ejercicios de estática que ustedes veían, que ese es el de momento. O sea, ese es un apoyo empotrado, perdón. Entonces estamos listos. ¿Qué nos falta ahora? Definir las cargas. Ya que las cargas nos van a entregar la masa de la estructura y con la masa de la estructura y la rigidez que está dada por todos estos elementos, vamos a poder construir los modos del edificio. O de la estructura en este caso, que no sabemos si es un edificio en verdad. Bueno, pero antes de eso podemos ver si los elementos están bien asignados. Podemos colocar ISO. Isometric View al final. Y le colocamos esto dos veces. Y podemos ver que la viga es un poquito más alta que la columna. Y está bien colocado porque viga, viga, viga. Columna con una columna. Está todo perfecto. Entonces nos volvemos al XI. Y apretamos esto de nuevo. Listo. Volvemos a la normalidad. Ahora vamos a los Basic Load Cases. Acá colocamos la fuerza tanto del equipo como del peso propio. Entonces colocamos acá arriba. Equipo. No le colocamos peso acá. Le vamos a colocar después. Lo pueden hacer por aquí. Pueden colocar a donde se coloca cada carga. Pero yo les prefiero enseñar otra forma que es un poquito más fácil. Uy, de hecho acá como que algo se puso. Ya, mejor lo voy a borrar. Voy a borrar este caso. Porque se me creó algo raro. Ya, listo. Entonces ahora voy a poner acá equipo. Y acá abajo peso propio. Y en el peso propio quiero que todo el peso propio sea menos uno ahí. Porque al final quiero que todo se vaya para abajo. ¿Ya? Listo. Entonces está todo listo acá. Y ya. Entonces las cargas. Acá pongo este botón de acá. Que añade básicamente cargas nodales. Entonces pongo esto es una carga. This is a load. Y le coloco carga del equipo. En dirección Y. Y creo que sea para abajo. Y le pongo una magnitud de menos 100. Porque nos decían por denunciado. Que el equipo equivale a una fuerza de menos 100. En ambos nodos superiores. Es decir. Acá. Y aquí. Ahí está. Menos 100 menos 100. Voy a hacer acá. Ya. Está un poquito complicado acá la cosa. Porque como no tengo mouse. El zoom está un poquito más débil. Pero. Ya. Funciona. Listo. Tenemos eso. Entonces ahora podemos verificar. Que en verdad. Este todo. Ok. Ya. Antes de poner igual. Para resolver el ejercicio. Si ustedes ven acá. Me pareció un error. Que era. No hay ninguna combinación de carga. Definida. No se puede. Realizar una solución. Entonces nos vamos a LC. Que es load cases. Y acá agregamos las cargas. Entonces yo creo que le voy a poner equipo. Le ponen la carga del equipo. Pesic load case. Equipo. Ok. Y un factor de amplificación de 1. Luego el peso propio. Este factor de amplificación. Por si acaso. Es simplemente el factor que ustedes agregaban. Por ejemplo. Cuando tenían la carga. No se. Según la norma. De la conversión de carga. Al final ustedes van a tener. No se. 1,2 D. Más 1,6 L. Este factor. Es ese 1,2. O 1,6. Es el factor de amplificación. De las cargas que estamos analizando. Y en este caso es 1. Porque solamente quiero ver. El efecto directo del equipo. Sin ninguna amplificación. Y acá pongo. Coloco el otro. Que sería el peso propio. 2. Ok. Y estamos listos. Entonces acá podemos ver. Que ahora sí me funciona. Porque ya definí mis load cases. Y coloco equipo. Y acá lo que me debería aparecer. Es que las fuerzas. En los dos apoyos. Es decir para arriba. Y no va a haber ni corte. Ni tampoco momento. Entonces le pongo sol. Listo. Se me hizo la solución. Y acá en el botón de acá arriba. Vamos a hacer una flechita. Le colocan. Y ahí está la fuerza vertical. Y bueno. Acá está la fuerza de momento. Que no va a haber nada. Y nada. Y la fuerza axial. O de corte. O sea no. Esta es la de. Claro. Esta es la de corte. Y eso ya. Está todo bien. Y luego acá están los programas. Ese es el de axial. Que básicamente tenemos compresión. Acá el programa siempre. La compresión lo ve como positivo. ¿Ya? No como negativo. Como en la mayoría de los casos. De muchos programas. O de clases. Creo que en clases. Lo ven siempre como negativo. Pero acá lo pone como positivo. Bueno. Acá está el corte. Que no hay nada. Y al momento tampoco hay nada. Que es obvio. Porque solamente son cargas hacia abajo. Y son simétricas. Luego tenemos el caso del equipo. El caso del equipo. PP. Listo. Aquí vamos a tener momento. Y yo estoy esperando que acá sea un momento negativo. Ya que como esto es un apoyo empotrado. En esta parte acá que está así. Decía en mi cámara. Acá siempre se produce un momento negativo. Ya que tiene que hacer un equilibrio. Con lo que está pasando al centro. Entonces bueno. Si ahora vemos el de enama. Bueno. Ahí está el de axial. Que es bastante obvio. Que mientras más vamos hacia abajo. Más va a haber carga. Y si se fijan. Abajo tenemos una carga de 16,4. Que va a ser consistente. Con la compresión que sufre esa parte. Ahí está. La reacción de 16,4. Y el de enama de corte. Y el de momento. Bueno. Es lo que les dije. Acá les da negativo. Y después positivo. Negativo. Ya momento negativo. Momento positivo. Momento negativo. Y acá lo pone al revés. Recuerden. Por lo que les dije antes. Ya. Por la convención. Decirnos que tiene el programa. Lo ve así. Pero recuerden que siempre el momento positivo. Se grafica abajo. Eso. Ya. Entonces ahora podemos agregar. La masa completa del equipo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos aquí. Creamos una nueva carga. Acá me está pidiendo. Que como voy a crear una nueva carga. Que se van a borrar los resultados de antes. Y claramente. Sí. Le pongo sí. Y acá le pongo D. Que va a ser la masa total. Le pueden poner M o lo que sea. Yo le pongo D. Porque es como una. Como conveniencia internacional. Así que. Acá le colocan el peso del equipo. Más. La carga del peso propio. Chuta. Bueno. Acá le pueden poner 2 directamente. De hecho debería funcionar. Porque si le coloco 2. Estoy hablando de la. Sí. Ahí se pone al tiro. Pero bueno. Si quieren hacerlo manual. Le colocan simplemente acá BP. Y listo. Y un factor de 1. Listo. Y acá. Lo que hacemos. Estamos listo. Estamos listos. Entonces acá tengo la carga. Tanto del equipo. Como la del peso propio. Sumadas. Entonces. ¿Cómo verifico? De nuevo. Voy acá al igual. Coloco D. En este caso. Y antes. Acá abajo. Tenía 100 toneladas de fuerza. Y 100 toneladas de fuerza. Y por el peso propio. Tenía 16. 16. Entonces. Debería tener acá abajo. 116. Y eso quiere decir que está ok. Entonces bueno. El momento queda igual. Ya que al final. En el caso del equipo. Y no tenía momento. Así que va a quedar idéntico. Y bueno. Acá se fijan. 116. 116. Así que estoy perfecto. El corte. También creo que era 2 y 2. Sí. 2. O sea. Sí. Menos 2. Menos 2. Y bueno. La carga de compresión. Subió un poquito. Por el tema de que está. Tanto el equipo. Como el. Tanto el equipo. Como el. ¿Cómo se llama? Como el. El peso propio de la estructura. Entonces. Con eso tenemos todo listo. Ahora nos falta hacer. El análisis modal. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí. Vamos a dynamics. Sí. Y quiero que se me. Evalúe todo el peso. De la estructura. Entonces quiero. Entonces. Acá coloco la cantidad de modos. Por enunciado. Nos dicen. Que la cantidad de modos. Son 3. Las primeras 3 formas modales. Entonces. Coloco D. Que es toda la masa. El equipo. Además el peso propio. Con un. Tamping ratio. De 5%. Ya que recuerden. Que la norma. Cuatro de estrés. Pide que sea 5%. Ya que estamos hablando. De hormigón armado. La combinación CQC. Ustedes pueden elegir. Acá la que quieran. Si no les piden. La verdad. En la tarea. Pero yo lo dejaría. Con CQC. Ya que es la mejor. Encuentro yo. Porque es la que está más completa. Y. Acá no colocan nada. Por ahora. Y. Colocan. Start solution. Sí. Listo. Entonces aquí. Me entrega. Si se fijan. El modo. La frecuencia. El periodo. Que va a ser uno partido en esto. Y. ¿Cómo se llama? Y la participación modal. De cada uno de los. De los. De los modos. Entonces por ejemplo. Acá alargo un poquito. Y el periodo. Bueno. El periodo. Es fundamental. Si se fijan. Es 0.892. Lo cual me entrega. Una participación modal. En la dirección X. O sea. En la dirección horizontal. Para allá. Del 95%. Ya se me cumple. Lo que establece. La normativa. Que básicamente. Yo quiero que este valor. Y este valor. Sea mayor a 90%. Si es menor a 90%. Tengo que agregarle más modos. Ya. Porque yo necesito que. Los modos. Que yo estoy analizando. Muevan más del 90%. De la masa. De mi estructura. Por ejemplo. Si en una dorea. Les hubieran dado. Ya. Grafiquen estos tres modos. Pero les da acá. 88%. Lo más probable. Es que hayan hecho. Ellos. Es que hayan hecho. Algo mal. Ya que. Bueno. Primero que todo. Las tareas. No están malas. Así que si les piden tres modos. Es porque va a estar bien. Porque van a llegar. A la participación modal. Que es requerida. Según la normativa. Y lo otro. Es que. ¿Cómo se llama? Que. Que bueno. Es decir. La vida real. Ustedes. Que no llegan al 90%. Y tienen tres modos. Más de que agregarle más modos. Y si no llegan. Más modos. Hasta llegar al 90%. Porque eso es lo que les. Lo que les indica. La normativa nacional. O sea. Tienen que llegar a ese 90%. Eso. Entonces bueno. Acá tenemos 95%. Prociación modal del modo 1. 2,5% del modo 2. Y 96% en el eje Y. Del modo 3. Entonces. Yo qué espero acá. Es que el modo 1. Fundamental. Bueno. Si ven mi cámara. Todo se va a ver hacia acá. Después el modo 1. Va a ser a la derecha. Y un poquito para la izquierda. Y en el modo 3. Todo se va a ir para arriba. Entonces. Yo tengo. Bueno. Puedo graficar eso. Si se van acá. Esta M rara. Que está como al lado. De crear nuevo archivo. Les va a aparecer esto. Se van a deflection. Se van a mode shape. Y acá. Le colocan apply. Este es el primer modo. Entonces. Apply. Primer modo. Luego. Segundo modo. De la derecha izquierda. Como les dije. Y finalmente el eje 13. Debería ir todo para arriba. Y se fue para arriba. O sea. Se estiró. Porque abajo. No se puede soltar. Porque está apoyado. Así que. Es como que no se fue todo. Sino que se estiró para arriba. Entonces. Listo. Ahí tienen los diagramas. De hecho. Eso les pedían. Les pedían. Ya análisis modal. Grafique. Las primeras. Las tres formas modales. Listo. Entonces. Tenemos todo eso listo. Y los periodos. Porcentaje de base modal. Se lo acabo de mostrar. Entonces. También nos piden. Determinar la deformación. De techo. Y la solicitación. En la base de la columna. Ya. Porque esto es súper importante. Porque tenemos que saber. Cuánto se está deformando. Mi estructura. Para saber si el brief. De cada piso. Es el correcto. Y también. Como ver si la normativa. Se. Es adecuada. A esta estructura. Y también. Nos piden. La solicitación en la base. Ya que va a ser algo muy importante. El corte que sufre. La base. De la columna. En este tipo de ejercicio. Entonces. Para ello. Necesitamos considerar. La zona. El suelo. El dumping ratio. Y el factor I. Y el R. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo que hice. Fue crearme un Excel. Bueno. Este Excel. En verdad. Lo hice en un curso. En otro curso. Que se llama. Proyecto civil. Que es lo que lo tienen. El próximo semestre. Pero la verdad. Yo les recomiendo. Que lo hagan al tiro. Para que les quede. El tiro hecho. Y después. Bueno. Cuando salgan a trabajar. O cuando. Lo ocupen en realidad. Esto les va a servir mucho. Ya que les arma. El espectro. Inmediatamente. Bueno. Pero entonces. Con el input. Bueno. Estamos viendo un caso elástico. Ya que. Ya que tenemos el caso. De R igual 1. Acá yo le puse. R igual 7. Porque el caso normal. De hecho. Bueno. Si acá le coloco. Caso normal. Van a ver. El de color azul. Es el espectro elástico. Y el naranjo. Es el espectro de diseño. Si se fijan. Es súper bajo. Y eso es porque el R es. En verdad es R9. Porque acuérdense. Que esta norma. Ocupa un R asterisco. Que está basado en un R sub cero. En el R. Y en el periodo fundamental. De la estructura. Pero en fin. Eso es mucho. Eso. No importa mucho. Pero si se fijan. El. Bueno. Con un R de 9. Llego súper bajo. O sea que le coloco 1. Voy a tener el caso elástico. Listo. Ahí se fijan. Subió la curva. Y eso es porque al final. Acá según la normativa. Según esta. Esta tabla. Sale que el micro armado. Tiene un R de 7. Y un R sub cero de 11. Pero en este caso. Como lo dice el enunciado. Es un R de 1. Así que no me interesa. Yo coloco elástico. Y ahí se me va el R de 1. Y me coloca el gráfico. Como se ve aquí. Entonces. Con eso. Ya. Podemos pasar a los tipos de suelo. Acá el tipo de suelo. Bueno. Si se fijan. Yo puedo cambiar el tipo de suelo. Se me cambia el espectro. Le colocan tipo. Suelo B. Categoría 2. Porque nos piden. I igual 1. Y un I igual 1. Si se fijan acá. I igual 1. Corresponde a la categoría 2. Que es una categoría. Normal de los edificios. Zona 3. Que es la zona más alta. Que se puede tener. Nota de la sub cero. De 0.4 G. Y eso sería todo. Bueno. Y el Damping Ratio. Es de 5%. Pero eso está metido en la norma. Y la verdad. Nada cambia. Como las fórmulas. No se cambian mucho. Porque está todo considerado. Que el chi es 5%. Que el factor de. ¿Cómo se llama? El chi. Entonces. Ya. Con eso estamos listos. Entonces tenemos el espectro. Ya. Entonces ahora. ¿Cómo puedo obtener las reacciones en mi estructura? Porque yo aquí solamente he hecho. Una. Un análisis dinámico. Pero no un análisis de las reacciones. Que están pasando en mi estructura. Entonces yo acá. Tengo que crear un nuevo load case. Coloco SX. Y acá. Borro esto. Borro esto. Y acá en VLC. Le colocan SX. Porque quiero la respuesta espectral. En esa dirección. En la dirección X. Es decir. La dirección horizontal. Le coloco OK. Listo. Ahora nos vamos acá al igual. Ponemos. Ah bueno. Antes de esto. Perdón. Bueno. Podemos ver. Dynamics. Si le coloco acá. SX. Tiene una nueva solución. No me va a dejar. Porque al final. Yo no hice. Yo no coloqué. Ningún tipo de masa. Ni ningún tipo de. O sea. Él sí coloqué masa. Pero no le entregué. Ningún tipo de espectro. A este. A este sistema. Entonces no me está dejando hacerlo. Porque esta dirección. O sea. Bueno. Perdón. Acá sería D. ¿Ya? Entonces. Perdón. Ese fue mi error. Y luego acá le coloco igual. Le coloco. Load combination. Direction SX. Si se fijan. No me está dejando. Bueno. Acá. Me falló la tabla. No me deja ni cerrarla. Pero al final. Acá lo que quiere decir esto. Es que básicamente. Yo no puedo hacer. Un análisis dinámico. Bueno. Acá sale. Necesito. Hacer un análisis. En la dirección X. Ya. Entonces para eso. Necesito. Colocarle el espectro. A este programa. Entonces. Tengo que agregarle acá. El espectro. Pero yo no lo tengo creado. Se lo voy a agregar. Creo que lo había creado antes. Sí. Porque había practicado antes. La ayudante. Voy a borrar. No. Lo voy a dejar. Para. Bueno. Este no. Lo voy a. Sí. Ya. Lo voy a dejar estos dos. Para compararlos. Simplemente. Entonces ponemos. Añadir. Añadir un espectro. Colocamos. Ayudantía. Siete. Grabada. Para saber. Qué es lo que estoy diciendo ahora. El periodo. Bueno. El periodo. Yo lo hice así. Hasta los tres segundos. Entonces. Lo vamos a ir hasta los dos. Porque no es necesario. Ya que la estructura. Nos dio un periodo fundamental. De 0.892. Entonces. Estamos llegando. Como hasta por aquí nomás. No nos interesa. Llegar hasta el tres. Entonces. Hagámoslo hasta el dos. Mejor. Entonces. Hasta el dos. Sería. Agarramos aquí. Ah. Bueno. Primero que nada. Ya. Ustedes van a tener que aplicar. Lo que dice la norma. La fórmula. De hecho. Acá están. Se lo voy a mostrar acá el tiro. Creo que lo tengo comentado acá. A ver. Hacemos el espectral. Acá está. Entonces. Ahí tienen el espectro. Que está en base a varios factores. Que los pueden encontrar con las tablas de la norma. Etcétera. Con alfa. Y con el r asterisco. Y con eso. Finalmente. Arman la. El espectro de aceleraciones. Con eso. Ustedes. Ustedes. Tienen que pasarlo a centímetros por segundo cuadrado. Si ustedes lo sacan en g. Básicamente es multiplicar este valor. Por 9,81. Como se le acarrea la fórmula del Excel. Y eso lo colocan en el programa. Eso es una parte. Y lo otro es que el periodo. Bueno. Es el que está acá. ¿Ya? Entonces. Primero que nada. Lo que les va a pasar. Es que si ustedes tienen el Excel programado. Como yo. Que al final está con coma. Y no con punto. El decimal. El programa de esto no se los va a agarrar. Y les va a agarrar el primer número. Antes de la coma. Entonces acá les va a agarrar. Les va a agarrar el 0. El 0. El 0. El 0. Y acá el 1. El 1. El 1. El 1. Y después el 2. El 2. El 2. Y después el 3. Entonces eso está mal. Y lo que ustedes hacen es simplemente copian esto. Lo copian. Lo pegan acá. Pegan como valor. Listo. Si se fijan. Ahí está la coma. Y se pueden ir tanto acá. A filter. ¿Cómo se llama? Filter and select. O en su caso debe ser buscar y algo. Y seleccionar. Y acá le ocupan en reemplazar. Replace. Entonces yo quiero reemplazar las comas. Con puntos. Replace all. Listo. Y se me repusieron todo lo que tenía con coma. Con punto. Y acá. No sé por qué. Pero no me está dejando. Pero acá no me interesa mucho. Ya que. Como se pueden ver. Al final hay una diferencia entre 1097 y 1098. Por ejemplo. Porque. A ver. Por ejemplo aquí. Este importa un poquito más. Porque es 552,7. Y me va a entrar a 552. Pero claro. O sea. Un centímetro partido de segundo cuadrado de diferencia. En este caso no me interesa mucho. Y la verdad. No afecta en casi nada. Entonces yo simplemente puedo agarrar. Esto y pegarlo en el programa. Y solamente se van a copiar hasta antes de la coma. Pero va a dar lo mismo. Porque el valor no es tan alterable. Bueno. Entonces copiamos los periodos. Listo. Los pegué mal. Porque los pegué con la coma. ¿Ven que se ven puro 0 y puro 1 y puro 2? Ya. Entonces ponemos Criber Data. Para borrar todo. Bueno. Se me borró hasta el nombre. Así que. Hay un día 7. Grabada. Hacer los periodos. Agarramos estos de aquí. Mentira. Iba a ser. No sé que apreté. No sé que. Ya. Mala mía. Dos segundos. Aquí. Copiamos. Y pegamos. Y en aceleración lo mismo. Y bueno. Acá va a pasar lo que les dije. Que solamente me va a agarrar hasta antes de la coma. Listo. Si se fijan. No hay ningún punto. Listo. Están los dos segundos. Entonces ponemos. Bueno. Acá pueden ver que se coloca periodo. Aceleración. Etcétera. Le colocamos. Ok. Listo. Entonces ahora nos vamos acá. Y vemos si está bien. Le ponemos Single Plot. Y pueden ver que el mismo gráfico que tengo yo en mi Excel. Es exactamente el mismo. 1.15. De hecho llega hasta 1.15. Exacto. Vamos a ver. 1.15. Sí. Así que eso. Estamos listos. Ahora vamos a agregar este espectro. Al análisis. Entonces nos vamos acá. Al igual. Dynamics. Solve. Y le colocamos acá. Geremos análisis en la dirección en X. Entonces le colocamos acá. Durante 7 de grabada. Y acá le colocan. Checa esto. ¿Eso por qué? Porque al final. El programa lo que hace. Es que si no colocan esto. Al final. El programa les va a mover esto. Para la izquierda. Para la derecha. Va a sacar la palabra absoluto. Y va a decir. Ya. Estos son los valores máximos. Que tiene tu estructura. Pero como les dije antes. El valor máximo. Es solamente en compresión. Entonces eso va a estar malo. Porque ustedes nunca van a ver. La tracción que sufre la estructura. Entonces yo les recomiendo. Siempre que hagan check a esto. Porque así pueden ver. Tanto el efecto en tracción. Como compresión. En la estructura. Entonces acá le coloco. Strat solution. Con la masa D. ¿Ya? Quiero una nueva solución. Listo. Ahí está el periodo. Que va a ser el mismo dato. Porque no he cambiado nada. Y ahora finalmente. Si puedo. Hacer análisis. De las cargas. En ese X. Le coloco sol. Listo. Entonces si se fijan. Este es el análisis. De cargas axiales. Porque bueno. El drama de las cargas axiales. Si se fijan. El azul indica tracción. Quiere decir que acá se está traccionando. Y acá se está comprimiendo. ¿Ya? Y eso es porque al final. Esta columna. Que se está levantando. Entonces. Está tirando para abajo. Se tracciona. Y esta no. Porque se está comprimiendo. Entonces la reacción es contraria. Y bueno. Eso es lo que me indica la reacción. Entonces estamos ok. Y entonces aquí podemos ver. Las solicitaciones de la estructura. Las reacciones. Podemos ver que el corte total. Bueno. En cada columna es de 33. Como ha sido aproximado. Más conservador. Y acá. Entonces el total. Sería. 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 66 toneladas. ¿Ya? Y eso es lo que yo tengo acá. De hecho. Que ya lo había hecho antes. Entonces. Por eso quería verificar. 63,4. Ah. Ya sí. Después. Vamos a ver. ¿Por qué es eso? Ya. Entonces acá tengo 66. ¿Ya? Y el peso total del equipo. Era 200. Era 200. Más el peso propio. Que decidimos nosotros antes. Era. 100 más 100. Más 16. Más 16. Entonces tenemos. 232 de peso. ¿Ya? Ahí vamos a ver. ¿Por qué es importante ese Q que está en el Excel? ¿Ya? Pero es para dejarlo por mientras. Que este P. Es la fuerza. Es el peso total de la estructura. Actuando en mi estructura. Bueno. Es el peso total de la estructura. Básicamente. Entonces. Según la normativa. El corte. Hay que restringirlo. ¿Ya? Porque si es mayor a un valor. O muy bajo. Vamos a tener que ponderarlo. O limitarlo. Entonces. Aquí. Si nos vamos a las 6.3.7. Que son limitaciones del esfuerzo de corte basal. Podemos ver que. Primero que nada. Tenemos que irnos a las 6.2.3.1. En verdad. 6.2.3.1. Ya. Esto. Entonces. Acá. Podemos obtener el coeficiente sísmico. Que es C. Que es súper importante. De hecho. Si se fijan acá. Ahí lo tengo calculado en mi Excel. Al tiro. Acá. Sí. Entonces. Acá. Este es el coeficiente dinámico. Es el coeficiente de la estructura. En este caso. ¿Ya? Y como tenemos. Un R igual a 1. Va a ser igual al C máximo. Entonces. Estamos siempre en el límite. Entonces. Ese es mi coeficiente sísmico. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo obtengo el corte máximo que puedo tener en mi estructura? Bueno. Como indica la norma. Bueno. Eso es lo primero que dice. Y acá también sale. Bueno. En ningún caso. El valor de C debe ser menor que A sub 0. Por S partido en 6G. Que sería el C mínimo que tengo acá colocado. A sub 0. Por S partido en 6. Que eso. Es súper bajo. Así que en verdad. Esto casi nunca les va a pasar. Entonces. Ahora si nos vamos a la parte que le estaba diciendo yo. Limitaciones. Y nos importa esta. La C.3.7.2. Que nos dice que. La acción sísmica. No necesita. No necesita ser mayor. Que I por C máximo por P. Eso quiere decir. Ese es el corte máximo que yo puedo tener. Porque el corte siempre se. Se define como I. Por C. Por P. Entonces nunca puede ser mayor que este valor. Ya. Entonces. Calculemos cuánto es ese valor. Lo tengo acá. Que sería el I. Ya. Por C. Que sería este. Por P. 2. 2. 3.2. Y eso que me da. Un corte de 73.5 toneladas. Que es mayor. A la 66. Que yo tenía acá. Así que estamos listos. Así que estamos ok. Y como no se supera. No hay que amplificar. Ni. Ni limitar. Ni nada. Ya. Está todo perfecto. Eso es lo que nos pidió en el enunciado. Que había que hacerlo con la normativa. Como sale acá. Con la PR. Con el proyecto de norma de. La 4. 3. Entonces ahora. Ahora nos falta la deformación de techo. Ya. La deformación de techo. Se hace con esta fórmula. Que sería. Bueno. Esta que estamos dando acá. Básicamente. Ocupan esta fórmula. Y esta tabla que está aquí. Ya que. Alfa. Y a sub cero. Lo tienen de antes. Entonces yo. Nuevamente. Me voy aquí. Perdón. Acá. Y armo una nueva tabla. Ya. Con el periodo. Con el alfa. Con el c sub d. El c sub d va a ser este parámetro que está aquí. Y nosotros. Sabemos. De hecho acá. Me confundí todo esto. Sabemos que el periodo. Es 0.895. Entonces ya estamos entre este y este. Porque tenemos que hacerlo. O sea. Bueno. En verdad. Lo voy a hacer hasta los 2 segundos. Porque yo solamente quiero llegar. Hasta. ¿Cómo se llama? Solamente quiero llegar. Hasta. Hasta los 2 segundos. Para los 3 segundos. Ya no me interesa. Porque va a ser demasiado alto. Y estoy súper lejos de mi estructura. Es algo súper flexible. Entonces no. No tiene ningún sentido analizarlo. ¿Ya? Entonces. Aquí lo que ustedes hacen. Es. Bueno. Hacen esta fórmula. Y calculan el. S de E. Como yo lo hice acá. ¿Ya? Lo malo es que acá. Sí va a importar. La coma. ¿Ya? Porque aquí. El 0. El 0.04. Acá les va a tirar 0. Y después 1. Y después 2. Y después 3. Pero acá. Entre 3.1. Y 3.6. Igual hay una diferencia. Aunque sea chica. En este caso. Sí es importante. Entonces. Yo les recomiendo acá. Pasarlo todo al tiro. De forma manual. Así que acá. Me demoro un poquito. Lo estaba haciendo antes. Pero paré para grabar. Pero. Ah. Pucha. Ahí se me activó algo. No sé si lo vieron. Pero. Pucha. Ahora ya no se me activa. ¿Cómo hago eso? Para que. No. Ya. No sé por qué. Se me está activando una cosa. Y no. No puedo. Hacerle como que continúe. Ahí sí. Ya. Bueno. Eso. Un poquito de magia. Nunca lo había visto. Sí. Un poquito. Ya. Espérate. 0.0. Listo. Y estamos listos. Entonces. Ahora lo que hago es agarrar esto. Lo copio. Y creamos un nuevo espectro. Bueno. Primero que nada. Ustedes pueden ver al tiro que esto va a ser lineal. Voy a agarrar esto. Control. Agarro esto. Y me voy acá a Insert. Le pongo gráfico. Ya. Se me graficó pésimo. Porque seleccioné. Pésimo una cosa. Ya. Voy a hacerlo de nuevo. Sería. Este. Y este. Insert. Ahí está. Entonces ahí está mi gráfico. SDE. Ya. Si se fijan. Es un poquito distinto acá abajo. Y después ya agarra como lineal. Y eso es por este 1. Que está acá en el CDE. Ya. Porque como el periodo es tan bajo. Es tan rígido. Que la verdad. El desplazamiento va a ser casi nulo. Por eso se tiene un CD distinto de 1 acá. Y bueno. Es este de acá. Porque tenemos solo B ya. Porque puede. Porque si hubieran tenido un solo A. Ocupan esta fórmula de acá arriba. Así que eso. Entonces. Esto mismo. Hay que incluirlo en el RISA. Entonces nos vamos acá. Agarramos el periodo. Tras dos segundos. Me voy al RISA. Hago un nuevo espectro. De hecho a este nunca le puse el nombre. Voy a ponerle grabada SA. Ya. Para saber que es aceleración. Y ahora. Añado un espectro. Le pongo. Ayugantía. 7. Grabada. SDE. Que va a ser desplazamiento. Periodo. Sí. Ya. Se me guarda mal. Porque nuevamente. Copié uno con comas. Así que me voy al. Con puntos. Que está acá. Copio. Y. Clear data. Ayugantía. 7. Grabada. SDE. Y el periodo. Ahí está. Y ahora la. Displacement. Tenía que poner acá. Ya. Porque antes yo tenía puesto esto. Ahora es displacement. Entonces me voy a displacement. Y le coloco acá. Estos. Estos que están aquí. En centímetros. Si me fijan acá. Me lo piden en centímetros. Listo. Ahí está. Le coloco. Ok. Y ahora veo. Si el gráfico me quedó bien. Si se fijan. El espectro es. No es idéntico. Porque igual. Acá. Acá. Hay un CD. Como uno. Que restringe un poquito. El desplazamiento. Según la norma. Pero el S sub D. Me da idéntico. Si se fijan. Es el mismo gráfico. Solo que acá. Está un poquito mejor el gráfico. Porque. Está hecho en un programa. Pero. Es lo mismo. Ya. Pero siempre. Como siempre. El. El SD. Les debería dar súper parecido. Al espectro que tienen. De aceleraciones. Ya. Porque. Vienen más o menos parecidos. De hecho. Creo que el SD. Es el. La velocidad angular al cuadrado. Por el SA. O sea. Por eso. Es bien muy. Es súper parecido. Eh. Listo. Entonces. Bueno. Primero que nada. Podemos ver que. Acá podemos ver. Las deflexiones. De los joints. Que serían de los. No sé por qué no me está cargando. Ah. Porque le quité. Ya. Voy a hacerlo nuevo. No sé qué está pasando ya. Voy a hacerlo de nuevo. Dynamics. Levantilla grabada. Star solution. Nueva solución. Y quiero ver. Eh. La deflexión que tiene el sistema. Pero sin el SDE. Entonces. Sin el SDE. Ustedes pueden ver que tiene un desplazamiento de. 5,952. Ya. Eso es solamente considerando el espectro de aceleraciones. Eso es lo que entrega el programa. Pero ahora. Haciendo lo mismo. ¿Cuánto era? Se me fue ya. Era para. Es para tenerlo en mente. Eh. Voy a sacarle foto de hecho. Para. Ahí. Y voy a guardarlo. Acá. Para que lo tengamos. Como referencia. Entonces ahí está. 5,952. Solamente me interesa hasta acá. De hecho voy a cortarlo. Para que no. No nos perdamos. Ahí. Ya. Y ahora me voy. Y entonces. Ahora hago lo que quería hacer. Que sería. El igual. Dynamics. Sol. Eh. Más AD. Y acá le coloco el SDE. Star solution. Listo. Nueva solución. Ya me da el mismo periodo. Etcétera. Y acá coloco el igual. Coloco SX. Sol. Deflections. Y si se fijan. Acá. El desplazamiento. Si me aumenta. Y eso es porque la norma indica. Que el desplazamiento. Es con esta parte de aquí. Entonces tenemos que el desplazamiento. Aumentó 3 centímetros. Al cambiar la normativa. Ya. Y eso igual lo pueden poner en su tarea. Si quieren como para. Para como. Notar ese cambio. Igual es algo importante. Eh. Ya aquí. Entonces ahí está. Ahí está el cambio. Eh. Si se fijan. Aumentó 3 centímetros. Ya que. Es harto. Eh. Mucha diferencia. Eh. Y de hecho. Si se fijan. Acá me dio. 8,342. Y según lo que tenía. En mi Excel. Creo que me daba muy parecido. No me da igual. Porque. Porque. Porque claramente. Una cosa es lo que dice. La norma. Y otra cosa es lo que hace. La estructura. Pero a mí me. A mí me ha dado. Eh. 8,17. Eh. De hecho acá está mejor. 8,17. Ya. Este se ve. Está un poquito raro. Ah no. No está bien. Sí está bien. 0,892. Sí. Ya. Bueno. Ahí está. Entonces podemos ver que está correcto. Eh. Ya que esto se puede. Es 8,3 simplemente. Entonces. Eh. Ya estamos listos con eso. Tenemos la parte 1. Lista. Eh. Sí. Y ahora. Ahora vamos a la parte 2. Que va a ser lo mismo que la parte 1. Pero considerando las secciones agitadas. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros al comienzo de la lluvia antiga. Lo que hicimos fue. Eh. Borrar ese ticket que había. Entonces ahora lo vamos a colocar. Acá. Use crack sections. Le coloco. Y le pongo play. Yes. Y acá algo muy importante. Apretan la B. Para ver el input del data entry. Y se van acá a. No. Perdón. Se van a. Acá me pierdo un poquito. Eh. Member design rules. ¿Ya? Eh. No. O estoy. Como que me perdí un poquito acá. Eh. Acá está. Ya. Se van a. Member. Ah. ¿Dónde es esto? Members o no? Sí. Members. Ya. Se van a concrete beam. Y si se fijan. Acá están mis 3 vigas. M7, M8, M9. Debería ser M7 la de acá abajo. M8 la de al centro. Y M9 la de arriba. Ya que ya las coloqué en ese orden. Bueno. Acá está largo de 6 metros. Está todo perfecto. Y esto es lo que más interesa. El I crítico. ¿Ya? Este va a ser el factor. De la inercia. Que yo le estoy. Quitando. Una vez que se va a ver. Entonces. Si le coloco 0.2. Va a ser. La inercia. Como si. Como. Eh. Por ejemplo. Si tenía una inercia de. 0. O sea. De. De 10. Y le pongo. El 0.2. Una vez que se griete. Este material. Va a llegar a una inercia de 2. Porque le puse 0.2. Entonces aquí en el enunciado. Nos dice que coloquemos 0.3. Para las vigas. Eh. Y. Las columnas. 80%. Entonces acá. Acá colocamos 0.3. 0.3. Chuda. Y 0.3. Listo. Y se me fue. Porque me te va. Porque me te fuera. Listo. 0.3. 0.3. 0.3. Y en la columna. Va a ser lo mismo. No me aprieto afuera. Eh. Sin mouse. Igual es bien lento. Pero se puede. 0.8. Creo que puedo hacer como. Simplemente copy. No. No se puede. Porque estoy andando. 0.8. 0.8. 0.8. 0.8. Y 0.8. Y listo. Entonces. Cerramos esto. Y hacemos lo mismo de nuevo. Entonces. Primero. Quiero ver análisis dinámico. Pero de aceleraciones. Quiero ver cómo cambia el corte. Entonces. SA. Pasa B. Solución. Si se fijan. Me aumentó. Harto. Harto. Harto el periodo. Ya. Me aumentó a 1.351. O sea. Ahora es harto más flexible. ¿Y por qué? Porque al final. Estoy permitiendo. De que el hormigón. Se esté agritando. Ya. Entonces. Ahí está el 1.351. Y luego. Y bueno. Acá están las opciones modales. Le sacan fotos. Etcétera. Después. Sacan los diagramas. Bueno. Con esto. De las deflexiones. Sacan las fotos. Para cada modo. Como estoy colocando acá. Ya. Pero eso. Lo hacen después de usted. Y. ¿Cómo se llama? Iba a hacer otra cosa yo. Ah ya. Pues ya va a ver el corte. Eso. Entonces. Me voy a la. Ah. Iba a poner acá igual. SX. Sol. Y quiero ver el corte. Entonces voy acá. Dream reactions. El corte. Me disminuyó claramente. Porque ahora. Estoy permitiendo. Que se agriete. Por lo tanto. Las fuerzas. Se están disipando. Y llega a 33. De corte. Lo cual ya sabemos. Que es menor. A lo permitido. Por la normativa. Eso. Y las deflections. Antes era 5,9. Y ahora se deforma más. Porque es más flexible. Está agrietado. Se está. Desplazando más. 6,8. Y ya teníamos. Según mi Excel. 5,9. Entonces. Aumentó 0,4 centímetros. Ahora veamos. Lo que pasa. Cuando coloco. El espectro. Para ver desplazamiento. Que sería el SDE. Coloco solución. Yes. Nueva solución. Ya. Ahí está el periodo. Que va a ser el mismo. SX. Resolver. Las pantallas. Las pantallas no me están funcionando. Muy bien. No sé por qué. Pero. Bueno. Igual. SX. Listo. Deflections. Y ahora. Está en 12,6. Y antes teníamos. ¿Cuánto? 8,3. Ya. Aumentó. Demasiado. Si se fijan. Cuando uno. Cuando uno. Permite este. Este. Arietamiento del hormigón. Se está desplazando muchísimo más. La estructura. Debido a que es más flexible. También. Ya como. Como vimos antes. El periodo es mucho más alto. O sea. Es 1,1. Si se fijan. El espectro. Antes teníamos. 0,892. Que es como por acá. Y ahora estamos aquí abajo. Tenemos mucha menos aceleración. Por lo tanto. Menos corte. Pero tenemos mucho más desplazamiento. Ya que. En esta. Recta. En vez de estar aquí. Estamos llegando por acá. A 12. Como sale acá. Entonces. Claramente. Esto se me va a desplazar muchísimo más que antes. De hecho. Casi le pongo. El control periodo. 1,351. 1,351. 12,36. Según esto. 12,62. Bastante similar. Y acá. Bueno. Voy a ver si me cambia algo acá. No me debería cambiar nada. Claro. Acá me cambia el corte final. Y bueno. Si se fijan. Acá. Esto me cambia claramente. El corte máximo. Que puede tener el sistema. Antes me he equivocado. Porque había asumido el tiro. Que iba a ser. Menor. Pero acá. Es 42. Y nosotros. Nos dio un corte. De cuánto. Nos dio un corte de. Nos dio un corte de. 61. Ya. Acá estamos con un problema. Entonces. Claro. Acá. Habría que. Ah. No. No. Porque estoy con el. Con el. Con el espectro de desplazamiento. Ya. Eso hay que tener ojo. Ya. Hay que tener mucho ojo. Con el tipo de. Solución que uno está viendo. Entonces. Coloco acá. Dinámico. Coloco. SA. Solución. Yes. Y acá estoy viendo el caso dinámico. O sea. Dinámico. Pero del espectro de aceleraciones. Me voy al SX. En el SX. Sí. Coloco SOLD. Listo. Reactions. Y acá el corte. Acá sí. Son 33 toneladas de fuerza. Y acá son 42,3. Ya. Chequeen siempre eso. Porque la verdad. El máximo. Está bien hecho. Y si les da. No sé. Si este es el corte máximo. Ya. Este. Lo voy a poner el Qmax. Para que no se confundan. Qmax. Ese corte máximo. Al final. Es un máximo. Entonces al final. Como si les da un corte de 80. O la estructura. Es extremadamente. Está justo. En. Por ejemplo. Está justo. En esta parte de aquí. Y ahí es esperable. Que pase algo así. Pero la verdad. Debería ser siempre menor que esto. Si no. Pucha. Ahí tienen que ver. La normativa. Y hay un tema de limitación de carga. Una amplificación de factores. Etcétera. Eh. Eso. Así que bueno. Eso sería toda la ayudantía. Ojalá hayan entendido. Se hayan entendido todo. Y creo que hicimos todo el enunciado. A ver. Déjenme ver si se me queda algo. Mmm. No. No se me queda nada. Ya. Entonces eso sería todo. Eh. Ya. Ojalá hayan entendido. Se haya visto como cada parte. Y que bueno. Ahí va. Ahí va. Ahí va pausando el video. Y todo. Y eso. Así que. Mucha suerte en su tarea. Me imagino que va a ser algo similar a esto. Quizás. Eh. Así que eso. Hay cualquier duda. Lo pueden decir a mí o al Pipe. Si es que tienen problemas aún instalando el Risa. También. También. Lo pueden decir a mí o al Pipe. Pero recuerden que el Risa. Se puede descargar. Como que les va a pedir. Que lo descarguen como pagado. Lo descargan así nomás. Y una vez que ingresan el Risa. Les da una. Una opción de. Subirlo como una demostración. Una versión demo. De hecho. Si se fijan. Yo estoy ocupando el demo. Acá sale. Demonstration version. Entonces eso. Bueno. Ojalá hayan entendido. Y eso. Suerte. Lo descargar.